hola hola qué bendición que estés aquí conmigo en este tu canal doy gloria a dios por tu vida y porque me da la oportunidad de llevar este vídeo tutorial para enseñarles a hacer esta bellísima flor verdad ahora para tus trabajos navideños yo la estoy haciendo para una cartera elegante verdad si tú quieres aprender a hacerla al final del vídeo está el enlace dale clic para que puedas realizar esta cartera para estos regalitos de navidad de cualquier souvenir verdad en cualquier momento tú puedes hacer esta o también para la venta porque no y bueno yo la estoy haciendo en una tela bondeada de es jacar jacar bondeado verdad tú lo puedes realizar en otro tipo de tela y pues bueno vamos a comenzar esta bellísima flor que te va a encantar bueno estas dos es igual tafeta metálica tú lo puedes hacer con cualquier tipo de listón nada más que esta es de 2.5 centímetros de ancho y esta es de 4 centímetros 3.8 o 3 y medio también la puedes realizar y bueno es es lo mismo vas a hacer lo mismo en estas dos y como ustedes pueden ver el tamaño las hace verse diferentes pero de igual manera las dos bien hermosas bueno para esta nada más te voy a dar las medidas que son 10 piezas de 9 centímetros de largo por 4 de ancho 10 piezas para esta y va a ser lo mismo lo mismo que hagamos con esta es es lo mismo que vas a hacer aquí y de esta van a ser igual 10 piezas nada más que estas van a ser de 8 centímetros centímetros de largo por 2 y medio de ancho si también son 10 piezas bueno ustedes saben que la tarjeta tiene un alambrito que no nos va a servir bueno ya lo sacamos vamos a sellar nuestras orillas para que no se nos deshilache y así lo vamos a hacer en nuestras 10 piezas nada más aquí yo lo hice con el color dorado en la parte de de este de arriba verdad y para para esta para esta tiene que quedar el color más fuerte por la parte del lado izquierdo que va a ser la parte del centro pero ahora va a ser al revés la voy a hacer invertida para que el color más clarito quede por fuera vamos a tomar dos piezas porque un lado derecho hacia el lado derecho vamos a doblarla vamos a calcular más o menos la misma distancia el el lo mismo que mire aquí que aquí ahora sí que a ojo de buen cubero vamos a ponerlo de esta forma y vamos a doblar hacia la parte de enfrente y nos va a quedar de esta forma vamos a poner un alfiler y ahora va a ser del lado contrario verdad este yo quiero que me quede en la parte de arriba ahora lo más claro sí hay más o menos viendo que nos quede más o menos la misma medida de aquí y de aquí y vamos a doblar hacia la parte de enfrente y nos va a quedar así bueno vamos a sostener esta y a esta con ahora sí que nos vamos ayudando con nuestros dedos a esta vamos a doblarle esta parte así hacia la parte de enfrente hacia la parte de enfrente y ahora esta otra vamos a meterla en la parte de la parte de atrás vamos a meter en medio de donde hicimos el doblez y nos ayudamos con nuestros otros dedos y vamos a hacer de esta forma nuestro pétalo vamos a ponerle un alfiler y así nos va a quedar y lo mismo vamos a hacer con nuestras demás piezas aquí ya tenemos nuestras seis piezas y bueno también aquí es lo mismo que hicimos aquí lo vamos a hacer con esta este si lo quieren hacer ya con cinta más más ancha bueno vamos a tomar nuestro hilo y nuestra aguja y vamos a hilvanar nuestras seis piezas sin cortar el hilo sin cortar el hilo vamos a hilvanar nuestras piezas y así nos vamos con todas nuestras piezas y así nos vamos con todas nuestras piezas para poder ya tener nuestra flor ya tenemos nuestras seis piezas y vamos a unir aquí el último pétalo donde terminamos con el primero de esta forma vamos a unirlo y vamos a apretar muy bien y por la parte de atrás vamos a rematar y bueno aquí como la podemos ver aquí es del color dorado en la parte de arriba y ahora quedó de este color verdad y si tú la quieres realizar ya más grande pues lo mismo que hiciste aquí lo vas a hacer con esta medida que les di y ahora vamos a rápido hacer la hoja dos piezas de seis centímetros dos piezas para por cada hoja vamos a medir más o menos un dedo calculándole vamos a cortar en diagonal sellamos y por el lado más corto donde está más corto vamos a cortar igual así en la diagonal ya que lo tenemos así vamos a sellar y vamos a hilvanar por toda esta parte de abajo ya hilvanamos esta parte de abajo y ahora vamos a plizar y vamos a unir así sin regresar el hilo por donde hicimos el hilvan vamos a meter nuestra aguja aquí por la parte donde empezamos nuestro hilvan y de esta forma vamos a aplizar muy bien y vamos a rematar para cerrar nuestra hoja aquí ya tenemos nuestras hojas son dos piezas por hoja y bueno recordando que los retazos no los tiren para poder realizar flores con retazos bueno ahora que vamos a hacer donde ya tenemos nuestro trabajo en esta cartera si tú le quieres poner alguna enramada en mi canal puedes encontrar diferentes puntadas y bueno vamos a coser y aquí por la parte de adentro aquí sacamos nuestra aguja y vamos a coser por todo alrededor vean que belleza bueno si tú la quieres hacer en algún juego de baño una bolsa en una cosmetiquera verdad tú ya le puedes poner las enramadas tú puedes ponerle alguna puntada decorativa que también encuentras en mi canal puedes ponerle florecitas que también las puedes encontrar en este tu canal y bueno recuerda que yo les doy el paso a paso pero la creatividad la tienes tú y bien si tú la quieres hacer también así en grande también se ve hermosa y bueno también lo puedes poner en los moños de las nenas en la ropa verdad te va a encantar y la verdad es súper fácil y hermosa por favor te pido que me regales un like y también te pido por favor que lo compartas el video es muy importante que también me apoyes viendo los videos para que podamos seguir adelante sobre todo para poder seguir aprendiendo y poder seguir sacando ideas verdad para nuestros trabajos y también te mando un fuerte abrazo cuídate mucho si no te has suscrito abajito del video donde dice suscribirse dale click dale click a la campanita y a todos para que te lleguen las notificaciones de los videos que se van subiendo nos vemos en una próxima como siempre les recuerdo que se les quiere mucho Tote y les tengo una sorpresa para el próximo video Dios me los bendiga grandemente cuídense mucho mmmm y 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 Gracias por ver el video.